Más de un millón de toneladas métricas de aguas radioactivas tratadas serán vertidas desde la central nuclear de Fukushima, directo al Pacífico. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, confirmó que el operador de las instalaciones iniciará el procedimiento este jueves. Se solicita a TEPCO que se prepare rápidamente para iniciar la descarga de agua de acuerdo con el plan aprobado por la Autoridad de Regulación Nuclear. En cuanto a la fecha específica de descarga, se espera que sea el 24 de agosto si las condiciones climáticas y del mar lo permiten. El agua tratada, equivalente a más de 500 piscinas olímpicas, será gradualmente vertida en décadas venideras, en aras de concluir el desmantelamiento de la planta de Fukushima, dañada por el tsunami de 2011. El OIEA, agencia de la ONU para la supervisión de la energía atómica, ha dado luz verde al plan. Y el gobierno aseguró haber logrado un aparente acuerdo con uno de los más grandes sindicatos de pescadores en Japón. Sin embargo, algunos locales siguen en desacuerdo. No han realizado ninguna investigación sobre las posibles consecuencias que podría traer la descarga de tanta agua. Creo que en el mejor de los casos carece de fundamento científico y es seguro que afectará la venta de mariscos. Nos ha tomado 10 años recuperarnos. Si el agua contaminada es vertida al mar, todos los esfuerzos que hemos hecho serán en vano. Países vecinos también han manifestado su oposición, incluyendo a Corea del Sur y China, siendo este último el principal consumidor de productos marinos japoneses de exportación.